Antes de proceder al tratamiento de los puntos gatillo de los músculos de esta región axilar vamos a aprender a ubicarlos correctamente. Aquí tenemos una fotografía del hueco axilar en el cual podemos ubicar unos tejidos que van a delimitar los espacios anterior y posterior. Aquí vemos cómo el músculo pectoral mayor va a ser el que va a delimitar esta parte anterior del espacio axilar, mientras que el redondo menor va a delimitar la parte posterior, es decir, el tabique posterior de este espacio axilar. En la parte central vamos a ubicar el músculo subescapular que está en la cara interna de la escápula y este va a ser el único punto de acceso. Ahora vamos a ver la palpación de cada uno de los tejidos de forma específica. En primer lugar vamos a palpar el redondo mayor, que es esta parte carnosa del tabique posterior. En segundo lugar tendremos el subescapular que estará en el fondo de la fosa y en tercer lugar tenemos el músculo pectoral mayor y con esto de momento tenemos suficiente para una correcta ubicación y daré una explicación con más detalle en los vídeos que se corresponden con cada uno de los músculos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!